Y por favor, admiremos todos el dibujo de Mara, mirad que bonito, soy yo y dice, si no le das like, mucho te perseguirá, todos a darle like Hola chicos, soy Leven y hoy os traigo un nuevo vídeo de correo chihuahua Chicos, hacía un montón de tiempo que nos traía el correo chihuahua he ido acumulando cartitas, tengo ahora mismo 6 cartitas, todas ellas enviadas al apartado de correos Esta vez no tengo ningún dibujito que me hayáis dado en mano en ninguna convención ni evento, básicamente porque no he ido a ninguno Pero tengo que deciros que en el próximo Salón del Manga de Valencia, que será el fin de semana 18-19 de mayo, iré con Saj al Salón del Manga de Valencia Todavía no sé si iré el sábado 18 o el domingo 19, seguramente por lo que he estado hablando con algunos chihuahuitas que van a ir el sábado, seguramente vaya el sábado día 18 de mayo Pero aún no lo sé, cuando lo sepa seguro lo anunciaré, pero bueno, ir, iré Y también lo que quiero es hacerme con unas chapitas, con un dibujo hecho por mí para dar a todos esos chihuahuitas que se acerquen a saludar Y bueno, de dicho esto, vamos a pasar con las cartas, es que estoy muy emocionada, me encantan chicos, me encanta recibir vuestras cartitas y vuestros dibujos Voy a empezar con esta de aquí, ¿vale? Recordad la dirección del apartado de correos, es Leven Games, apartado de correos 8209, código postal 46080 de Valencia, España Podéis enviarme vuestras cartitas, vuestros dibujos, vuestro amor, lo que queráis Y bueno chicos, vamos a empezar, está por la dirección, ¿vale? Pero quería que vierais el dibujito de Inkling, por favor, me encanta Es mi Inkling de Splatoon 1, así lo digo, mirad que bonito, por favor Bueno, vamos con la carta, no quiero enseñar la carta entera, ¿vale? Por vuestra privacidad Pero tengo que deciros que la carta la envía Lucía, que es preciosa, me dice que le encantan mis vídeos, sobre todo los de Animal Crossing y Splatoon Que le encantaría jugar conmigo, por favor, Lucía, ojalá, recuerda que hay directos que hago de Splatoon y de Animal Crossing En los que intento jugar con vosotros, ya hace tiempo, ya hace tiempo que no hacemos uno de Animal Crossing yendo a la isla Pero pronto, pronto habrá uno Bueno, me dice que le encantan mis vídeos, que siempre le dan me gusta, pero que todavía no, sus padres no le dejan suscribirse Pues nada, Lucía, no pasa nada A mí me hace muchísima ilusión saber que estás ahí al otro lado de la pantalla, así que no te preocupes Muchísimas gracias por tu apoyo, también me dice que sus amigos también siguen las series del canal Oye, qué bonito, o sea, no sabéis lo que me emociona que tengáis amigos y que podáis hablar De que, oh no, es que me estoy emocionando Y que juntos veáis mis vídeos, me da un algo, me da un algo Pero bueno, Lucía, y me pide perdón por el sello de la carta Pues es lo que hay Y mirad qué bonito, me pone de Lucía para Eleven, te quiero, me muero, por favor, Lucía Que sepas que yo también te quiero muchísimo, muchas gracias por tu carta, me ha hecho mucha ilusión Y ojalá, ojalá sigas mucho tiempo viendo mis vídeos Y ojalá te animes a mandarme más cartitas para que me sigas contando cositas Seguimos con la siguiente cartita, esta vez no tiene remitente, así que os la puedo enseñar entera Me pone para Eleven con un corazoncito verde Y bueno, vamos a ver qué nos cuenta Es de Claudia, que me manda unos corazoncitos, eso tiene un porqué, ahora os lo explico Y también, mirad lo que me ha hecho Me ha hecho una caligrafía de mi nombre, con colores Y me manda una noticia que me dice, haz un vídeo de esto si te llega la carta Pues nada Claudia, aquí lo tienes Muchísimas gracias, qué bonito, me lo voy a poner en mi estudio, qué bonito Y bueno, os cuento Claudia me dice que encontró mi canal porque estaba buscando vídeos de Splatoon 2 cuando se lo compró Porque le gustaba ver gameplays y así encontró un vídeo mío Y me dice que le encantó mi risa Me lo decís mucho, aunque a mí me cuesta creer porque es algo que no me gusta Pero bueno, ya lo he dicho muchas veces, así que Eleven cállate, acéptalo Muchas gracias Claudia, eres preciosa Y también me dice que ella siempre me deja en los comentarios tres corazones Y que así la puedo reconocer, Claudia, por favor Muchísimas gracias Bueno, me dice que también que lo que le gusta mucho en mi vídeo es que me encontró muy simpática Por favor De verdad, de verdad que es que me matáis Me matáis con vuestras cartas, me matáis de amor Me encantan tus vídeos, me dice Claudia, eres preciosa Muchísimas gracias por la carta Gracias también por esta caligrafía tan bonita De verdad que colores tan bonitos Me lo voy a poner bien a la vista en mi estudio Y muchísimas gracias Seguimos con la siguiente carta Que es un sobre morado precioso Me lo envía Mara Muchísimas gracias Mara Vamos a ver qué nos cuenta Bueno, Mara me cuenta que tiene 10 años Y que encontró mi canal Porque estaba buscando vídeos de Animal Crossing Y que descubrió uno de mis vídeos Y que le encantó Que además seguía también Splatoon 1 Ha seguido con Splatoon 2 Y tomó The Chill Life Y bueno, me dice que mi risa es muy kawaii Muchísimas gracias Mara Que dice que no sabe por qué no me gusta Pues chicas, cosas que pasan También dice que tiene muchas ganas de que salga Animal Crossing Para la Nintendo Switch Ojalá, ojalá salga pronto Y por favor, admiremos todos el dibujo de Mara Mirad qué bonito Soy yo Y dice Si no le das like Mucho te perseguirá Todos a darle like Mirad qué bonito A ver si se aprecia bien de cerca Qué bonito el dibujo de Mara Me encanta Muchísimas gracias Mara Me hace mucha ilusión Tu carta Y todas las cosas que me dices Me encantan Muchísimas gracias Seguimos con la siguiente carta Que me la envía Lucía es gordita Ya os digo que trae cositas Vamos a ver lo que me cuenta Lucía Bueno, pues la carta de Lucía Viene con un montón de sorpresas Para empezar Os enseño Esta pieza también de caligrafía Que me ha hecho Me encantan los colores Me encanta Me encanta que juguéis así con las acuarelas Es genial Lucía Me gusta mucho También tengo aquí Un trabajo De papiroflexia Creo que se ha perdido El corazón de la N En la carta no venía Pero bueno Igualmente Me encanta Te ha quedado súper bonito Ha ido recortando La forma de los corazones Y ahí los ha juntado Con mi nombre Me encanta Lucía, por favor Vale, también Tengo que enseñaros Antes de la carta Mirad esto, por favor Es un imán De perla Precioso Pero ¿Cómo lo has hecho? Pero sí que Viene incluso firmado Por favor Hace poco Creo que fue tú Papá También me escribió por Twitter Y me preguntó Que si me había llegado Bueno, pues que sepas Que me ha llegado Que me ha encantado Y que sigo alucinando De verdad Con lo preciosa Que es tu hija Y bueno Hablemos de la carta Porque poco se habla De la carta de Lucía Lucía me dice Que me sigue Gracias a The Symphony Que me conoció En su canal Y que le encantó El Splatfan Y que ojalá hubiera Un Splatfan En el 2020 Para que pueda participar Y que yo también esté Me imagino que por la edad Lucía no ha podido participar Todavía en el Splatfan Pero bueno Lucía Muchísimas gracias Por seguirme También dice Que le encantaría Que enseñara Mi cara Aunque dice Que ya la ha visto Por Instagram Mi cara Ya sabéis Que es una cosa Que tengo en problemas Porque soy muy vergonzosa Pero no lo descarto Si en algún caso Llegaramos a los 100.000 suscriptores Entonces yo me comprometo A hacer un vídeo Mostrando mi cara Pero bueno Ya sabéis que yo soy muy vergonzosa Y que no sé si podría grabar Todos los gameplays con mi cara Me da mucha mucha vergüenza Pero bueno Lucía Y bueno Y que me decís por favor Del dibujo también Que me ha hecho Lucía Lucía me ha llenado La cartita De cosas preciosas Se lo agradezco mucho Me ha encantado Todo Absolutamente todo Muchísimas gracias Lucía El siguiente caso chicos Bueno la siguiente carta Es que no sé si llamar la carta Es super curiosa Porque no me trae Remitente Y tampoco traía Ninguna cartita dentro Ni firma Ni nada Para saber de quien es Me traía Este dibujo Tan bonito Dentro Que me encanta Es precioso El problema es que No sé a quien Darle las gracias Ni mandar saludos Pero Si estás viendo este vídeo Que sepas que me ha encantado Y que Nada Que muchísimas gracias Por escribirme Y por mandarme Este dibujo Tan tan precioso Y vamos ya Con la última carta Un sobre gigante Que me envía Héctor Vamos a ver Que me cuenta Héctor Héctor me cuenta Que tiene 14 años Bueno Me pide disculpas Por si acaso Se le escapa algo De valenciano En la carta Es de un pueblo De Castellón No voy a decir el pueblo Pero Héctor Que sepas que Por supuesto Lo conozco De hecho Tengo una amiga Que es de allí Y bueno A ver El valenciano No tengo ningún problema Para entenderlo No te preocupes Llevo desde pequeñita Dando valenciano En clase Y viendo la televisión En valenciano Así que no tengo ningún problema Te entendí perfectamente Además me encanta Tu historia Porque me dice Que le encanta La natación Y que le encantaría Ir a las olimpiadas Más en el 2024 Y bueno Y bueno Al final Muchísimas gracias Muchísimas gracias De verdad No sabéis La ilusión He enviado Y que me ha enviado Estas cartas Muchísimas gracias Ojalá veáis este vídeo Y que sepáis Que me habéis hecho Súper feliz Pues nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado Manita arriba Y si queréis Seguir viendo Más vídeos De correo chihuahua Podéis suscribiros Al canal Muchas gracias Por estar ahí Y hasta pronto